Hola buenas tardes, ahora vamos a preparar una rica salsa, aquí les voy a mostrar paso a paso como preparar una salsa bien sencilla pero sabrosa vamos a ponerle poquito aceite a este sartén porque la verdad que estos sarténes necesitan aceite son unos sarténes especiales para cocinar sin aceite, pero la salsa que voy a hacer si se le pone aceite, así que por eso le voy a poner aceite miren, vamos a ponerle como un punito así de chiles y un poquito más y eso lo vamos a dorar para la salsa es una salsa que me gusta preparar para cuando hago carnitas y para unas gorditas que preparo también cualquier rato de esto voy a subir una receta de las gorditas entonces las voy a hacer ahorita en estos días y la voy a subir y es con esta misma salsa que estoy preparando ahorita también le voy a poner cuatro dientes de ajo yo soy hondureña pero me gusta mucho lo picante la mayoría de la gente dice que los hondureños no comen picante pues yo sí y mis hermanos también esto lo vamos a dorar todo acá también le voy a poner aquí en los mismos chiles voy a dorar estos tomates verdes porque todo va dorado y si pueden ver miren para la cantidad de salsa que voy a hacer yo este es bastante la que voy a hacer le voy a poner dos cuatro catorce tomates verdes y cuatro dientes de ajo y un puño de chile de este larguito este es bien picoso yo creo que la quiero un poco picosa la salsa este chile es bien delgadito mucha gente le tiene muchos nombres a este chile de chile puya de chile de árbol de chile de chile cola de rata le ponen muchos nombres y 2 1 2 1 ¡Gracias! ¡Gracias! para las carnitas que estoy preparando acá en la otra olla los chiles ya están dorados los voy a sacar para echar los tomates todo esto lo vamos a licuar voy a dejar un poquito más los ajos voy a poner los tomates están dorados las muñecas las quince las aguas las aguas las aguas Voy a tapar un poquito los tomates para que se cuezan más rápido porque tienen que quedar un poco cocidos. Miren, aquí estoy preparando mis carnitas también, pues para la que voy a usar la salsa que estoy haciendo y todavía les falta. Ahí ya las puse a cocinar con sal y cuando ya tienen como una hora de estarse cocinando, se le pone la naranja, el agua y un chorrito de leche para que les queden suavecitas y quedan riquísimas. Y solamente esos son los ingredientes que lleva, nomás sal de mar, dos naranjas y como son como tres o cuatro tazas de agua y como una media taza de leche, es todo lo que yo le pongo. Hay gente que le pone muchas cosas más, pero yo nomás le pongo esto y para eso quiero mi salsa, la que estoy preparando. Bueno, ya mis tomates ya estuvieron. Ya los voy a sacar, ya los voy a sacar, les voy a apagar y los vamos a poner en la licuadora, para licuarlos junto con los chiles y el ajo. Y ahorita van a ver como queda la salsa, se vea muy rica. Yo nomás le voy a poner. No me lo voy a poner, miren, le voy a poner como unas cuatro tazas de agua de esta. Porque recuerden que es bastantita la que voy a hacer, entonces, solo te voy a apuntar más bien. Dos. No, le voy a echar nomás tres. Tres tazas de agua le voy a echar. Porque no quiero que me quede tan raro. Le puse tres. Ya les muestro. Lo voy a hacer pero no quiero. Lo voy a hacer. Miren, ahí disculpen porque yo me grabo sola, entonces por eso me cuesta más. Aquí tengo lo que son los cebollines que le dicen, son estos, estos son los que tengo aquí picados, me gusta con esta salsa picarle esto, y acá lo pico y también tengo cilantro picado. Y aquí a esta le voy a mezclar la salsa, que ya que le incluí ahorita. Acá se las voy a mostrar y ustedes van a ver que rico se ve esto. Muy sabrosa. Miren, así se ve mi salsa, se ve re rica. No me quedo muy rala ni muy espesa, quedo a un punto bueno. Miren, con su cebollita y el cilantro bien picadito, se ve bien rico, rico. Miren, vamos a techarle sal. Miren, vamos a techarle sal. Y así quedo mi salsa. Deben probarla a ver como quedo de picosa. Así me gusta un poco picosa, pero no tanto, algo que se sienta rico cuando te comes el bocado. La verdad, está muy rica. No me quedo ni muy picosa, ni tan poquito tampoco. Me quedo un sabor muy rico. Algo que puede soportar, pues que puede saborear el bocado. Así me quedo. Ya nomás estoy esperando que salgan mis carnitas para comer los tacos de carnitas con la salsa que preparé. Miren, está quedando muy rico también. De hecho ya está, nomás que me gusta que quede bien esponjocita. Y con unas tortillas recién hechas y así las vamos a comer. Estas son 10 libras de carne de puerco, las que puse yo acá. Y no tiene nada de ciencia. Por mucho tiempo anduve que no podía hacer carnitas hasta que aprendí a hacerlas. Como dicen que en la práctica es el maestro. Y pues sí. Aquí están mis carnitas. Ahora sí me salen muy ricas y muy suavecitas. Miren, mi carne ya está bien suavecita, pero la voy a dejar más tiempo. Y pues ahí después les mostraré paso a paso las carnitas. Y pues eso es todo. Está rica salsa. Y nos vemos el próximo video. Denle like, suscríbanse. Que Dios los bendiga. ¡Gracias!